Nos vamos a un anuncio de Daniel Castaño en nuestro móvil desde Saavedra y en Dengue allí. Sí, le escuchamos a la abonadora, está ahí, al jefe de gobierno. ...los incendios en la provincia de Buenos Aires, cuál es la situación en estos momentos y si creen en esta teoría del apocalipsis que deslizó Sergio Berman. Y por otro lado, preguntarle al jefe de gobierno porteño, ¿qué dejó el paro de ayer del subte? ¿Qué evaluación han hecho? ¿Y de qué manera se va a manejar la situación? Bueno, primero en relación a los incendios, decirles que aunque la situación no está definitivamente resuelta, sí está controlada en los focos de provincia de Buenos Aires. Hemos tenido muchos días de trabajo y quiero reconocer y agradecer a los bomberos de la policía de la provincia y los bomberos voluntarios. Hemos tenido más de 300 personas trabajando por turno de manera permanente. Ustedes lo han visto hasta el agotamiento para contener el fuego. Tenemos pérdidas materiales y económicas que lamentar. Hay casi 100.000 hectáreas afectadas en la provincia de Buenos Aires, pero afortunadamente no vimos ni personas heridas ni tenemos personas fallecidas. Hemos podido preservar que el fuego no llegara hasta las ciudades, que era nuestra mayor preocupación. Así que están los equipos de defensa civil de emergencia de la provincia trabajando con el Sistema Nacional de Control del Fuego ya desde la semana pasada y en alerta, los intendentes. Ayer estuvo el Ministro de Seguridad, Ritondo, recorriendo la zona. Estamos ahí y vamos a estar ahí hasta que el último foco se haya apagado. Y además no es el único lugar, el sur de la provincia, no solamente fueron Villarino, Puan o Carmen de Patagones o cercanías de Bahía Blanca, también tuvimos dos focos importantes en Dorrego y en Valcarce. Estamos teniendo una temporada de incendios muy importante y esto tiene que ver fundamentalmente con la sequía que afecta a esa zona de la provincia y a este incendio que se generó en La Pampa y que llegó a la provincia de Buenos Aires. Pero estamos trabajando 24 horas hasta que el último foco esté resuelto y por supuesto evitando que el fuego llegue a donde está la gente. Por supuesto aprovechamos la visibilidad que tienen ustedes para recomendar a las personas que cumplan con los desvíos de las rutas que están pautados para preservar su vida, que también no se involucren a los productores en sus campos tratando de salvar muchas veces animales porque acá cambia el viento y en un minuto puede cambiar la situación y ponerse en riesgo la vida de alguien que no es profesional y no sabe cómo manejar esta situación. Pero estamos trabajando y estamos sobre el tema. Así que soy optimista en términos de que en los próximos días esto va a tender a normalizarse. De hecho el parte de esta mañana fue mucho mejor que el de ayer y el de ayer mejor que el del día anterior. Así que espero que en los próximos días tengamos el tema resuelto. Respecto del paro no deja nada bueno. Ayer a la gente, sobre todo obviamente la que entra a la ciudad de la provincia por constitución, que es la más afectada en este caso por la línea C, la única que hicieron es complicarle la vida en un paro sin aviso previo. Y además el motivo, es una obra necesaria, es una obra imprescindible. Ustedes saben que la estación de constitución es por lejos en la que circula mayor cantidad de gente. No sé si tienen presente lugar. La gente salía de la estación de constitución en una salida muy angosta, sumado a la gente que sale del ferrocarril realmente muy apretados, y a dos metros que salen tienen la calle con 15 líneas de colectivo. O sea, además de incómodo, inseguro, es peligroso. Estamos haciendo en esa estación, que es la más circulada de la ciudad, una salida en la plaza, en la plazoleta grande, que ya está prácticamente terminada la obra. Va a quedar muchísimo mejor, no solo más cómodo, sino que mucho más seguro. La gente no va a tener que cruzar esas dos calles que tiene con todas las líneas de colectivos. Ahora, obviamente, cuando se hace una obra, genera incordios. Pregúntenle a los vecinos de acá, de Cabildo, de Plaza Italia, durante la obra, o ahora, del Metrobús, o ahora los de Alem. Y sí, la obra genera acomodarse. La hacemos durante el verano, el corte del subte, que es cuando menos gente viaja. Los vecinos, los pasajeros, tienen que acomodarse un incordio, porque en vez de llegar a Constitución, llegaba a San Juan. San Juan se había anunciado hace años, y realmente que la noche anterior nos hagan el corte de algo que ustedes mismos, los medios, se habían anunciado. No fue nada nuevo. Para una obra necesaria es inentendible. O sea, por suerte se recuperó rápido, se recuperó el servicio desde hoy, pero la verdad no deja nada bueno, porque es inexplicable. Daniel Castaño, Televisión Pública Argentina, Canal 7. Buenos días a los dos. Buen día. A la gobernadora, algunos hechos que se han dado en los últimos días, por ejemplo, lo de Mar del Plata, el Club Alvarado, vuelve a tener a la policía en foco. Nadie duda que usted ha trabajado y mucho en este año al respecto, pero parecería que nunca alcanza. La pregunta es si han tomado cartas en el asunto. Y al gobernador, referido al mismo tema, algunos hechos también que se han producido, el más grave la amenaza al ministro Ocampo, hacen ver que hay un clima de efervescencia en los federales que pasan a la nueva policía de la ciudad. También, si están tomando medidas y si usted cree que puede haber algún acto de sabotaje o de boicot, justamente a la nueva policía. Gracias. Terminar con la policía que convive con el delito no se resuelve con una purga, sino con una política de todos los días. Y esa va a ser una política que nos va a acompañar hasta el último día de mandato. Y, por supuesto, cada policía que se ve involucrado en una situación de convivencia con el delito va a ser apartado y va a ser denunciado. Eso es lo que hicimos a lo largo de todo el año. Por eso hoy hay 3.000 policías que no pertenecen a la policía de la provincia más. Y hay casi más de 250 detenidos por investigaciones que iniciamos nosotros. Y 30 denunciados penalmente por enriquecimiento ilícito. Con lo cual, nuestra posición en el tema ha sido clara. También es cierto que no es algo que se vaya a resolver. Por eso digo, no se resuelve con una purga, sino con una política de un día para el otro. Porque es un sistema que ha funcionado mal durante muchos años, donde la política o miró para otro lado o fue cómplice. En el caso puntual del Club Alvarado, el Ministro Ritondo estuvo reunido con las autoridades del Club en el día de ayer, sí, en el día de ayer o anteayer, hace poco, no me acuerdo si ayer o anteayer, pero estuvo reunido y estuvo trabajando con ellos en la identificación de las personas que generaron la situación de violencia. Y por supuesto, en todas las medidas que haya que tomar si hubo policías que fueron cómplices de esta situación. Pero en cada caso vamos a actuar igual, como actuamos en GESEL. Lo que quiero transmitirle a la gente es la tranquilidad de que estamos haciendo lo que hay que hacer, aunque nos lleve mucho tiempo. Y que un sistema y una cultura que funcionó mal durante muchos años, sin que la política hiciera nada, también va a llevar mucho tiempo cambiarla. Bueno, en la ciudad dimos un paso histórico. Ustedes saben que hace 40 años se había anunciado la necesidad de que la ciudad maneje la policía y nunca nadie lo hizo. Nosotros lo cumplimos, el presidente Macri cumplió el compromiso del traspaso, hicimos lo que dijimos en la campaña que íbamos a hacer, cumpliendo tanto el traspaso de la federal a la ciudad como la unificación de la federal con la metropolitana en una fuerza única. Es una reforma estructural, es un paso histórico que si alguno, digamos, está molesto con eso, nadie puede decir que no hemos sido coherentes. Hicimos lo que comprometimos que íbamos a hacer y lo que estamos convencidos que es lo mejor para la seguridad de los vecinos, que es para lo que trabajamos. Y si alguno boicotea, se va. Se va a tener que ir y lo vamos a denunciar si ese boicot supone un acto violento como las amenazas al ministro. Ya denunciamos a los tres agentes de la comisaría 54 que tiraron ese petardo sobre el cuadro. Y no vamos a tener ninguna contemplación sobre los actos de boicot. Yo, por otro lado, llevo recorridas prácticamente todas las comisarías de la ciudad, hablé con miles de efectivos, y todos entienden que es necesario el cambio. ¿No es cierto? Y todos entienden que es necesario que la ciudad maneje su propia policía por el bien de los vecinos. Así que no vamos a aflojar ni un paso en nuestro camino. La unificación ya está concretada. Ahora tenemos todo un trabajo de mejora de la policía en un plan integral que ya les iremos comentando a ustedes. Bueno, muy bien. Allí declaraciones de la gobernadora Vidal, del jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta. Vamos a seguir en vivo con Daniel Castaño trabajando en el lugar.